Me llamo Carlos Rodríguez, tengo mis hijos, tengo 48 años y 7 en la calle. No me pese haber conocido la calle, pero tampoco se la deseo a nadie, de ver cómo tratan a la gente. A las 5 de la tarde nos acordonaron todo el cartucho. Ah, están muy malos, y a las 6 entró el preciso grupo anti-explosivo, no me importa que la gente me llegue a matar, por decir esto. Mientras que en el cartucho lo primero que voló fue la cabeza de una niña que le decimos la japonesa. Todo estaba listo señores, los médicos de medicina legal llegaron al minuto, las ambulancias llegaron al minuto. Eso estaba patentado para matarnos, es la única manera de acabar el cartucho. Ojalá si me va a sacar me distorsione la cara, porque miren, soy de la calle. Tú, dime a quién acudes, cuando por robarte el celular el que te roba te podría matar. Tú solo dime a quién acudes, cuando el policía tapa el nombre y la placa, no vienen por varetas sino por la plata. ¿A quién acudes? Cuando la justicia que asfixia flaquea, prefiero ser yo mismo lo único en lo que crea. ¿A quién acudes tú? Sin triunfo ni gloria, el protegido es quien ha puesto la sangre para escribir cada historia. Bueno, yo acudo al rap cuando es necesario, tengo un pupitre que lo utilizo como santuario. Pensamientos inconformes tengo en el armario, también soy un obrero luchando por un salario. Cuando tengo un problema solo pienso a quién acudo, silencio pido ayuda y más de uno se queda mudo. La camiseta me la sudo para que mi madre diga con orgullo que yo soy lo mejor que tuvo. Cuando tengas tu cabeza contagiada de inquietudes no te escudes, avanza pero nunca de ti dudes. Porque la confianza es el primer paso para el progreso, lo he tenido todo y me he quedado sin un peso. Pues te confieso, me faltó confianza en situaciones donde mis acciones quizás no fueron las mejores. Señores, he visto que más de uno confía en el amor de lejanía y eso no es muy sensato. Puede ser que cuando la vea sonría, pero cuando llegue el día serás piedra en el zapato. Esos amores solo quieren por un rato, tener novios que sus familias sean de un alto estrato. Pero al final de todo mira como te maltratas, acudiendo a nadie con el rabo entre las patas. Yo acudo a Dios aunque no merezco nada y cuando se trata de calle solo acudo a mi manada. Hay gente que verte crecerle enfada, pero nada, esa sonrisa deja ver lo que confirma su mirada. Te contaré que un día, cerquita donde vivía, cometí un delito y me buscó la policía. Lo que no sabía era lo que pasaría, ni lo que causaría por tirarme las diarpías. Estuve pensando, ¿qué decisión tomaría? ¿A quién llamaría o a quién acudiría? Cogí un lapicero, expuse mi filosofía, ya no es una utopía lo que soy ahora en día. La confianza es la clave del éxito. Happy Halloween, nigga. Déjeme mostrarle, déjeme mostrarle el mapa de lo que pasó. Doctor Sargar, ¿qué fue lo que pasó? Lo que siempre temimos fue exactamente lo que pasó hoy. Que se perdiera mar y se perdió una cantidad enorme de mar. Vamos a entrar en Bogotá y Managua. La Armada Nacional Colombiana le dio un ultimátum de 24 horas a un buque de bandera nicaragüense que desde el miércoles en la noche permanece sin autoestación en aguas colombianas. El capitán de la embarcación que se encuentra cerca del archipiélago de San Andrés se estaría negando a abandonar la zona siguiendo instrucciones del gobierno del presidente Daniel Ortega. El incidente que parece abrir un nuevo... Entréguenos las armas y desmovilicen. Eh, hombre, pues ¿qué le decimos nosotros? Bueno, listo y usted nos entregan el poder y así son las cosas. Ah, no, pues entonces estamos de acuerdo en cómo es que es lo que queremos. Desde cuándo un presidente garantiza soberanía y firma pactos de paz con promotores de tiranía. Sangre fría en minidosis para la ciudadanía. Y mientras tanto la mentira crece a plena luz del día. ¿A quién acudo si me roban? Si el mismo estado maneja las universidades que por solo aspirar a ellas cobran. ¿A quién acudo si me quedo a la intemperie? Por esto algunas mentes sin trabajo acaban siendo asesinos en serie. La ficción dejó de ser ficción y ahora real la situación actual. De mal en mal no es lo que dicen los diarios ni los noticiarios. ¿Qué va? Te invito a que conozcas cómo viven nuestros barrios. No llamo al 112 porque sé que un policía a mi cuadra no baja. Y hay que lo hacía navaja, le dan de baja. La caja de Pandora excreta la traición de su contenido. Como el águila que se protege de que acecha su nido. Aprenderé Hapkido karate si es necesario. Pero mi vida no dependerá de una llamada que contribuya al pago del sueldo. Un funcionario que espera que le insistas. Extorsionistas para mí porque lo hacen por causas capitalistas. Los terroristas beben nubo en Cuba. ¿Qué viene? El colombiano promedio ni sabía que había billetes de 100. Nunca sabremos quién es la versión de qué o de quién. Por eso en vez de ayuda si la necesito prefiero que me guíen. De ninguno se fíen y aprende por cuenta propia. La ignorancia no te exime de la lista de un estado que expropia. Consejo y fotocopia legalizan el verbo. Los infectados de avaricia que controlan a un planeta enfermo. Y ahora es como las reglas de adentro se volvieron aplicables fuera del domo. Ya ni como lo de antes porque temo a quien venen en mi agua con plomo. Pero el tramo exige riesgo y con gusto lo tomo. Así que no es a quien acudo sino que puedo hacer en el momento. Porque siempre seré libre hasta mi último aliento. Lo siento con el estado por el descontento. Pero para decirles no solo requiero un argumento. Lo que yo siento o deje de sentir ya no importa. Tengo claro que ustedes solo quieren los pedazos de una torta. Pero subestiman que la humanidad se hizo en la supervivencia. Y tu forma de protegerme me incita a crear violencia. Todos buscan un refugio, una forma de ayuda. Cuando el sueño que persiguen se les escapa volando. El que siente que no tiene la fuerza para alcanzarlo. De ver que alguien más lo haga no debería intentar derribarlo. Esta no es la nueva era. Es la misma pero a falta de carisma. Ahora tenemos corazones de piedra. Y son motivos los que sobran para estar unidos. Por encima de todas las leyes y fallos malditos establecidos. Música de altura. ¿Y tú a quién acudes? Dime a quién acudes. Cuando por robarte el celular el que te roba te podría matar. Tú solo dime a quién acudes. Cuando el policía tapa el nombre y la placa. No vienen por varetas sino por la plata. ¿A quién acudes? Cuando la justicia que asfixia flaquea. Prefiero ser yo mismo lo único en lo que crea. ¿A quién acudes? Sin triunfo ni gloria el protegido es quien ha puesto la sangre para escribir cada historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!